En este otro, este vendaje, los materiales que utilizaremos son diferentes. Vamos a utilizar lo que son la venda de guata, siempre el spray y venda Coban. La venda Coban, a diferencia de la venda elástica, es un poco más flexible. Como siempre, primero vamos a verificar que la zona no tenga heridas, no tenga verrugas, no tenga ningún tipo de lesión. Vamos a empezar por limpiar la zona. Este vendaje es para edema, ya sea para edema por varices, para pacientes renales o pacientes con limpioedema. No se va a utilizar en pacientes que tengan edema por problemas cardiovasculares. O si se puede utilizar, pero de manera que sea más, que lo verifique más el médico, que sea más, que lo tengan más controlado. Para empezar, vamos a colocar unas almohadillas en forma de L, que vamos a colocar protegiendo lo que son las protuberancias. Pero vamos a ponerlos, ya aquí tenemos el maleo, entonces aquí va a ir lo que es la almohadilla, al igual que al otro lado. Colocamos el maleo, colocamos el frac. Y aquí tenemos ya las almohadillas. Vamos a quitarle los adhesivos. Para protegerlo, digamos, si digamos en algún tipo de lesión o algo, esto nos puede ayudar también. Nada más que para que la venda no roce lo que son los maleos. Para comenzar el vendaje, esta es la primera, digamos, la primera fase que es colocar. Vamos a colocar las protecciones de los maleos. Luego vamos a colocar lo que es la venda de guata que vamos a empezar sobre la cabeza de los metatarsos. Y vamos a llegar 2 centímetros o 3 centímetros abajo del hueco popito. Vamos a comenzar acá. Aquí, este, no importa, ¿verdad? Que, que el, que decir, digamos, muy circular. Ahora, vamos a hacer lo que es mayor énfasis en lo que es, este, lo, en lo que es la, ¿cómo se llama? El calcaño, porque a la hora de, de que el paciente camine, entonces es la zona que más se desgasta. ¡Vamos! ¡Vamos! no va tan circular la función de la venda de guata es digamos que proteger o se cuidar que algún tipo de alergia que pueda producirle al paciente es de la venda Coban o algún otro tipo de como les mencionaba a diferencia de la venda elástica esta es un poco más flexible y esta es una venda que se pega con ella misma pero no se pega en la piel entonces vamos a cuidar que salga un poco más la venda de guata y luego poner la venda Coban en esta zona de acá no vamos a hacer lo que es mucha presión porque podemos afectar lo que es la circulación del paciente pero ya empezando del calcáneo ya podemos ejercer presión con esta venda la ventaja es también de que no importa que quede muy socada la misma forma de ella lo que hace es que al pasar los días se va aflojando la misma pierna va haciendo de que se vaya aflojando como pueden ver aquí ya quedó más extendida y aquí donde les dije que no había que hacerle mucha presión quedó más tenemos que tener cuidado de no dejar bordes porque eso le puede causar dolor al paciente y aquí vamos a hacer el plan y aquí vamos a empezar también vamos a tener mucho cuidado de no dejar el vendaje a este nivel porque si lo dejamos a este nivel podemos afectar lo que es la circulación del paciente y le podemos causar una trombosis por ejemplo entonces con una simple venda podemos hacerle lo que es un paro respiratorio al paciente entonces nunca dejar la venda hasta aquí por eso se hace este como es para edema este el el vendaje al pasar unos 7 días o 10, el solo se va a ir aflojando, se van a hacer aquí como pliegues pero eso es normal ya que es porque el edema ha disminuido tenemos chau nada no 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 Gracias por ver el video.